A mí me llama la atención el desorden que estamos teniendo, hemos crecido desproporcionalmente en el tránsito y desorganizadamente y pues si nosotros no tomamos control, nosotros como sociedad, de desrespetar las señales de tránsito, las leyes de tránsito en sentido general pues yo no me imagino cómo será este pueblo dentro de 10 años, porque si nos vamos 10 años atrás, lo que es hoy es totalmente diferente y aquí hay horas pico que me dicen, por ejemplo, que ir de la iglesia del Rosario al cruce de Estancia Nueva, a veces hay horas que se toma una hora, hay momentos que se toma una hora. Y se han creado otras horas pico porque, por ejemplo, antes las horas pico eran 5, 5.30 de la tarde, ahora las 4 de la tarde con la salida de los estudiantes de la Tanda Extendida es una hora pico. Venga a transitar por aquí por La Sánchez a las 4 de la tarde cuando está saliendo el Colegio María Auxiliadora y el Colegio Don Bosco al mismo tiempo. Comienza a transitar por ahí. Usted tiene que salir todo el tiempo del mundo o venga a la mañana temprano, a las 7.30 de la mañana, por esa misma vía, cuando están entrando los estudiantes. Ahí convergen, oye lo que convergen ahí. Convergen los de María Auxiliadora, los del Don Bosco y los del Colegio Educare cuando usted va doblando ahí también. Todo eso se ha creado aquí y la poca conciencia, lo que nosotros no entendemos, que mi derecho, mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Aquí no se entiende eso. Aquí es, mi derecho es hasta que yo entienda y porque yo se lo sé. Y el otro que se espere hasta que pueda y después que yo resuelva mi problema. Por eso nosotros tenemos un caos tan grande, Nicolás, en el tránsito aquí en Moca. Y cada día agravándose más. Bueno, pero vamos a repetir, vamos a seguir llamando la atención. Algún día tendremos que despertar y entender que si no somos parte de la acción, pues lamentablemente nos jodimos.